Hemos regresado, hemos vuelto con una nueva técnica, la nueva solución tecnológica, conduciendo a tus sentidos hasta mi mundo, mundo de DJs, Javier DJ, tu contacto íntimo con la música. Esta cumbia la dedico a tu memoria, por lo bueno que nos diste con tu voz, por luchar contra corriente, por tu raza, por tu gente, se hace un nudo en mi garganta el rector irán. Que tan solo hace unos días tu retrato, nos mostraba tu sonrisa angelical. Ay, que muerte tan absurda, ay, que mundo tan violento, dime Dios por qué será, yo no lo entiendo. Señor, recíbele en tus brazos, Señor, escucha mi oración. Esta cumbia, cumbia triste, la plegaria que me diste, pa' mi pueblo que hoy le duele el corazón. Señor, recíbele en tus brazos, Señor, escucha mi oración. Para nuestra consentida, que ahora y siempre estará viva, esta cumbia es para ti, mi sergelina. Soy pie de todos los hombres, soy el que más te ha querido, pero también pie de todos, soy el que más ha sufrido. Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto, cuando atendiste el alma, un día te dice adiós. A luz escribe con llanto, con llanto del corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós, con adiós se paga, eso también lo aprendí, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. A él, no llores por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. No, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. A él, no llores por él. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, y el mundo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender, todo el bien y el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Es que hay vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Hoy me paré, está triste y vacía, es que quité tu fotografía. No quiero mirar, si ya no es mía, si ya no es mía. Fui y la escondí, en un sitio lejano, donde guardo las cosas, que me hacen daño. No quiero llorar, al mirar tu cara, si ya no es para mí, esa mirada. Flavo, ferozo, cansado y sin ilusiones. Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Aunque pretendo olvidarte, te llevo presente. Aquí en mi mente. Aquí en mi mente. Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelta en el agua y yo siempre te esperé Como se espera el amanecer La lluvia que trae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelta en el agua y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Tu gran amor Recuerdo tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amane en tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro a mi lugar Otro duerme quieto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Que sin ti no valgo nada